Hola Javier, ¿cómo andas? Hola Gustavo, un gusto de nuevo. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Todo muy bien, aquí estamos. Un viejo conocido de la casa. Bueno, gracias. Nuevamente tratando de participar de este dossier tan importante para nosotros. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Denti, Javier? Bien, bien. La verdad que, bueno, inmerso en una coyuntura bastante compleja, pero bien, porque, bueno, no paramos de proyectar, de soñar con cosas nuevas y por lo pronto tratar de avanzar, que es lo que nos hace crecer. Así que bien, la verdad que estamos trabajando mucho. ¿Cómo arrancó el centro de Zona Norte? Bien, ya cumplimos un año. En fin de junio cumplimos un año y está trabajando en un porcentaje muy alto. La verdad que muy bien, tuvo muy buena aceptación la zona. Nosotros tenemos una distribución de nuestros afiliados importantes en Zona Norte, con lo cual captamos toda esa gente que ya no quiere venir al centro. Así que, bueno, el nivel de respuesta fue muy bueno. Cambió mucho la estética de la firma en esa zona, un centro muy moderno. ¿Cuántos consultorios? Ahí hay 10 consultorios con 560 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con estacionamiento propio. Y demás, la verdad que es un centro modelo muy lindo que quedó en Zona Norte. Me acuerdo que el año pasó, me dijiste que estabas analizando algo en Zona Sur. ¿Cómo viene, avanzaste? No, porque hoy estamos con otro proyecto de expansión en la sede central, pero la idea nuestra es, digamos, como proyecto a corto plazo, es la expansión a Zona Sur, con un modelo similar al de Zona Norte. Hoy estamos en el desarrollo de 680 metros en la zona central, en un tercer piso. En calle Tucumán. En Belgrano 66. En Belgrano, perdón. En un tercer piso estamos desarrollando toda la sede administrativa nueva y un centro de estética odontológica, que en este momento está en construcción, que estimo que en unos 90, 120 días lo vamos a estar inaugurando. Y con eso ya completamos más de 2.400 metros en la sede central, ¿no? Así que, bueno, va a ser un proyecto a corto plazo el de Zona Sur, pero es la idea que tenemos, te diría, en los dos próximos años de terminar Zona Centro y expandir Zona Sur. Y ya quedarnos con tres puntos. ¿Hoy cuántos pacientes diariamente van a dentis? Mirá, diariamente... ¿O mensualmente? Es difícil medirlo, pero estamos arriba de los 15.000 pacientes mensuales. Distribuidos en todos los centros, ¿no? Sí, sí, sí. Y un total de consultorios entre Zona Norte y Centro. Y hay 36 en este momento. Hay 10 allá y hay 26 en Belgrano. Más lo que se va a agregar en el tercer piso, en el centro de estética, vamos a estar en los 40 consultorios aproximadamente. ¿Son del interior la empresa más importante? Yo estimo que sí. ¿O del país? No quiero pecar de soberbio, pero creo que a nivel nacional estamos en una de las estructuras más grandes. No solamente en dimensiones estructurales, sino en todos los servicios secundarios que nosotros damos, que son un montón, pero a su vez en cantidad de equipamiento y cantidad de pacientes en nuestra base de datos general y de atención, debemos estar liderando hoy creo que el mercado odontólogo. ¿Y odontólogos cuántos trabajan? Y odontólogos tienen mucha rotación porque se van incorporando permanentemente, pero en el último control estábamos arriba de 80 odontólogos trabajando. Javier, hicieron una alianza estratégica importante con talleres. Sí, así es. En el mes de octubre, el año pasado, empezamos a trabajar con la gente de talleres y dimos comienzo el primero de enero a un convenio de alianza con ellos a donde trabajamos en conjunto de ver cómo podíamos darle un valor agregado al club en lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, nada, hoy talleres es el primer club de fútbol argentino que le da este nivel de importancia a la odontología. Que es atención de divisiones inferiores hasta la primera. Nosotros atendemos desde la división más chica, de los infantiles, pasando por todas las edades hasta llegar a primera división. Más femenino, por supuesto. ¿Un control de salud vocal? Sí, nosotros le hacemos un control inicial a donde tenemos documentados todos los casos de los pacientes. Informamos al cuerpo médico como para que ellos tengan antecedentes sobre primera división, que es el cuerpo más importante que tiene el club. Le damos un poco más de atención en el seguimiento del tratamiento. Informamos trimestralmente al club lo que se tiene que hacer y lo que se va haciendo el jugador como para que junto con el cuerpo médico podamos llevarlo adelante. Ahora estamos por inaugurar que ya está terminado un consultorio dentro del CAR, que es el centro de alto rendimiento. O sea que Talleres va a tener un consultorio odontológico dentro de su pleno. Siempre apoyándonos sobre todo el cuerpo médico, que son un poco los que llevan el control general del jugador y el rendimiento. Así que bueno, estamos muy contentos. La verdad que vamos a ser pioneros en esto. Tanto Talleres por indagar en la importancia odontológica y nosotros como empresa en estar en un equipo de fútbol haciendo este tipo de tareas. Así que la verdad que estamos muy contentos. Qué desafío, ¿no? Importantísimo. Ya no han hablado de otros lugares. Aparte pioneros. Pioneros que para nosotros va a ser muy importante porque todo lo que hacemos va a ser muy novedoso. Porque el no haber nada, de repente empezar a trabajar sobre la odontología con el nivel de importancia que tiene la salud general. Porque la realidad es que en el deporte y sobre todo en el deporte de élite nunca se le dio un nivel de importancia tan trascendental como le están dando Talleres hoy. Así como se le da importancia a la alimentación con un control estricto a la parte médico muscular. Bueno, hoy Talleres dice, che, queremos darle un seguimiento al tema odontológico. Lo escuchaba yo de Micheli en algún momento, en alguna entrevista apenas llegó River plantear que en Europa el tema de la salud bucal es fundamental para el deportista. Es que si uno entiende que la alimentación se inicia desde la boca y en un buen funcionamiento masticatorio, funcional, se ha demostrado también que muchas lesiones musculares de los jugadores vienen por una cuestión de lesiones odontológicas, articulares, que le terminan transmitiendo a lo mejor lesiones musculares en su desempeño deportivo. Bueno, desde ahí en adelante trabajar no solamente en lo funcional, sino lo masticatorio. Siempre porque esto es todo un equipo multidisciplinario que tiene el club, del cual nosotros nos integramos y que eso está bueno porque, bueno, hay un trabajo muy en conjunto y la verdad que está haciendo un trabajo muy lindo Talleres con la odontología. Interesante. Javier, ¿en el interior cómo están? Nosotros en el interior, como te supe comentar en alguna oportunidad, trabajamos con una red. Nosotros tenemos una red de odontólogos contratados que trabajan para nosotros. Esa red hoy debe estar arriba de los 250 odontólogos, más o menos lo que es interior. Y empezamos hace unos años, que también te lo mencioné, con un centro en la ciudad de Pilar para generar una descompresión desde el centro hacia la periferia en puntos extremos, que son donde más desarrollo de la odontología tenemos nosotros, que ese es un proyecto un poquito más a largo plazo, desarrollar algunos puntos en el interior. ¿Tenés chance de crecer en el interior? Sí, 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 porque nosotros administramos interior en la mayoría de nuestros convenios. ¿Cuántos convenios tenés hoy en la actualidad? Y debe haber alrededor de 60, más o menos. ¿60 convenios? Más o menos, sí. Muchos tienen desarrollo, sobre todo en las prepagas y las sindicales también. ¿Pagas, obras sociales y sindicales? Sí. Tienen desarrollo en el interior, entonces, bueno, nosotros le damos el servicio. ¿Hoy cubrís todas las prácticas odontológicas? Todas, incluso tenemos algunos servicios adicionales que son difíciles, como la sedación, como la guardia 24 horas y demás, que nosotros lo tenemos dentro de la estructura nuestra. ¿Cuántos años de dentis? 29. 29. El 11 de junio cumplimos 29 años. O sea que el año... Estamos en el mes de cumpleaños. El año que viene festejamos. El año que viene venimos con todo. Tiramos la casa por la venta. Ojalá que posiblemente podamos inaugurar un servicio nuevo para los 30, pero estamos ya cerquita de los 30. Gracias por venir, Javier. Gracias, Gustavo, por recibirnos, como siempre. Un placer. Música Música